muy buenas queridos amigos estamos nuevamente en un blog que me saco la cresta, hoy ya nos juntamos con Juanis, no olviden su canal, lo vamos a dejar acá abajo ahora soy Juanis, soy Juanis, no soy Juanis, no soy carmán en el blog anterior que subí estuve en fan viña navidad y ahora estamos camino al fan expo viña en el VTP de Valparaíso, estamos aquí en el Muello Barra, así que vamos a ver qué pasa hoy día, qué es lo que vamos a registrar, lo que va a pasar en el evento y además vamos a estar con Tabata de The Play, vamos a aprovechar de esta instancia y generar nuevas amistades aquí para YouTube, así que bueno veamos qué nos depara aquí el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, ahora vamos a comenzar, vamos a estar esperando a Tabata que baje este escenario para hacer la visita de la entrada de aquí, de la FANX, para que podamos compartir con ella y nos puede dar un mensaje al canal, a ver si podemos crear algún videito, alguna otra oportunidad para compartir con ella. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh no, tu memoria, un hombre no lourno y tal como la vista ¡Senas Suez! ¿Puedo crecer en suapa? ¿No es mi nombre? ¿No es tu nombre? ¿No es tu nombre? ¿No? ¿No es tu nombre? ¿No es tu nombre? ¿No? ¿No es tu nombre? ¿No? ¿No quieres ver? ¿No quieres ver? ¿No quieres ver? ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí en la parte efectiva y directa para UCB Televisión Muy bien Tutil No vacila Tutil Hoy Tutil lo está pasando a la raza Yo también Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye, quiero decir que el stand de Papá Prito está a la raza Y el Demote con Cuestillo ¡Bravo! El mejor programa de UCB Televisión acá con Deadpool Se llama Quiero Volver a la Televisión con Roberto Nicolini ¿Te conoces? ¡Sí! El tío Roberto Me reconoció Me reconoció, soy Roberto Nicolini Estoy muy feliz de volver a escucharlo con mi público ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, y el tema de la Guadana Candy ¡Uy! Quiero que lance el Rashublo Habla como la juega de Turo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay algo mismo! ¡La chiquilla, chiquilla! ¡Vamos! ¡La chiquilla para... no! Hola soy Roberto Nicolini Las quiero tener en mi programa Puede ser Voy a contar con ustedes Ya ellas deberían acompañar a esta amiga de nosotros La Guadana Candy No se pierdan A tu tipo de ser Ya, pero mira Lo más importante No me vienen a mí Miren a tu tipo Ya Pero no va a dar la marcha Al mono, mira Mira Ya, tengo que salir Bueno, chiquita ¿Cómo están? ¿No? A mí Yo estoy hablando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí estamos grabando un programa de edición en vivo Y ahora sí Al mono Miren al monito Yo la hago A mí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oiga Oiga, pero Tutín ¿Cómo le dice eso a la chiquilla? Espérale Espérale El río 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 Ahí lo ponía un poquito después ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga Tutín Pero así estamos Pequen al monito Ahí aquí viene ¡Perdóname! ¡Peguen al mono! ¡Peguen al mono, eso! Bueno, y con esas palabras Que estamos quedando Alas ¿Aquí hablan al mismo tiempo? Ahora sí Hablan al mismo tiempo Ya Ya ¿Aquí hablan al mismo tiempo? Sí Y cuando dos Hagan al mismo tiempo Vamos a empezar La gente es muy fuerte La gente es muy fuerte La gente es muy fuerte Y ahora las gente es muy fuerte La gente es muy fuerte Quiero tener un punto Tienes un punto Y cuando se llama Son legales primero Pregunta si son legales Oye hay que darle Claro que puedo Son legales o no son legales Son legales ¿Ves? Doble pedí masiva y tanto. Bueno, pasado bien, excelente. Adelante, Julio. Yo vivo artista internacional y me disfrazaré de mujer para poder trabajar en YouTube. Con este disfraz nadie me reconocerá. También cambiaré la voz y haré voz de mujer argentina. Y nadie me reconocerá. Me pondré un nombre clave, se llamará Candy. Guatona Candy. Hola, amigas, perdonadme. Me estoy escuchando el lugar donde se encargue. Yo soy argentina. Es mentira, no soy argentino. Soy chileno hablando como argentina. Pero creo que ya la engañé. Me ayudaría a salir. No, 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 no. Me están echando de... Me discriminan porque los chilenos discriminan a la Argentina. O sea, es que no es menor. Este personaje quizás no funciona ya. Porque en este lugar odio no lograr sentido. No va a funcionar. Buena idea. No va a funcionar. Es que no... No vayamos con la voz de la gente. ¿Por qué? 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 Ya me descubrieron. Creo que vamos a tener que usar mi burro. ¿Se cae el burro? ¿No? Ahora sí. Hola, soy Karol Dance. He hecho mierda. Y quiero presentar mi primer video para YouTube. Vean. Y le gustó. Bueno, los vídeos a mi máquina. Los obligo. Virtua, la de la vacuna. La vacuna. No, los villages. Pues de esto c HemTYors primero. Pues yo soy Espanya. De donde estánятся los amigos. ¡Mira! ¿Qué pasa ahí? He logrado camislarme en el pasado. No he sabido por los fans. Nadie me ha visto. El jurado... Me descubrieron... No funcionó el disfraz. Venga Chubo, ayúdame. Nadie va a hablar con los fans. ¡Rigo! Esa es la banda. Esa es la banda. ¿La Unión Palabrita? Ya. Esa es la banda. La Bajuda. ¿Vas a hacer una banda? ¿Vas a hacer una banda sobre la diversidad? No! ¡Mira! 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 Ustedes son muy bajos Muchas gracias Son el mejor público De un artista chileno Lujos con Chico Mario ¿Dónde está? Hoy día vamos a ver Un show maravilloso Le damos la foto clásica Para ponerle a todo Lo etiquetamos acá Ahí está La foto clásica Para la chava Así Y peluca No, no tengo peluca Listo, gorrito Ya, y ahora tienen que gritar Chúbelo Esto es fan expo Difícil, vamos Esto es fan expo 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 No nos vamos ni cagando, no nos vamos ni cagando, no nos vamos ni cagando Yo nunca vi televisión, corría muy pobre, yo prefería estudiar y andaré Pero mi padre que es un loco y me entiendes, para mi santo que vendió televisión Y descubrí un mundo nuevo y fácil, que está para la televisión Llaman a bañar, no necesito amigos que me abren, fue la pantalla la que compre esa fusión Después de un tiempo me corté y me puse feo Sucedió Todos somos planetas tan distintos Todos somos una constelación Tú eras mi estrella, te enseñaste a orbitar sol Y ahora que te alejas, yo no sé dónde orbitar Todos somos planetas tan distintos Pero tú, tú eres Plutón Si algún día regresas a la tierra a vivir Yo seré el sol Yo seré el sol Yo seré el sol Yo seré el sol Si pudieras ir Sin tesura Sin tesura Sin tesura Sin tesura Gil Yo soy el Bananero Hola, soy El Bananero Sí se es, campeón Dale Y con ustedes, El Bananero Hola, hijo de puta Soy El Bananero Este chiste funciona mismo en mi país Debería funcionar acá Chúpalo Chúpalo, porque hacíamos mucha gracia de dudar por haber visto un espectáculo de calidad. Fuerte el aplauso por favor a Rodríguez. ¡Me acaban de censurar! ¡Viva la libertad! ¡Despresión! Vamos a hacer como que nos pasó. Ya, chau. Fuerte el aplauso para Rodríguez. Acaba de terminar el espectáculo de Rodríguez en el escenario. Vamos a ver si es que está cansado. Están los chiquillos aquí, parte de los que vinieron al fin. Oye, muy bien equipo. Un aplauso para todos ustedes. Lo primero fue... ¿Qué tal? ¿Todo a todos? Muy bien, muy agradable a las personas. Y salí, ¿cuántos? ¿Como tres vistas? ¿Tres o cuatro vistas? Sí, el que saliste en la tarde, ¿cuánto está ahora? No, me encantó. Es feliz. ¡Feliz, feliz! Con el cariño. Con el bote con Wessir. ¿Todo churriado ya, güey? No, pero de verdad. Y todo esto lo van a ver en YouTube. Es como en YouTube. Es como en YouTube. Claro. Es la letra del mundo de los YouTubers, Rodrigo. Oye, sí. Yo creo que es la llegada... Como... Como a lo grande... Oficial. Oficialmente, Rodrigo de Salinas. En YouTube. A ver, tenemos las primeras... Las primeras impresionadas. Si hay gente de Rodrigo de Salinas... En YouTube. Para llegar a los... Para llegar al YouTube. Suscríbete. 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 ¿Cuánto era? ChopicoTV. 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 Suscríbete. Y en YouTube. ¿Se lee el agua? No. Ahí va. No. Ya, no estoy esperando. Ya que me tengo hoy chiquillo. Que me quiero vestir. ¡Vale! Dale. ¡Vale! 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 Bueno, después de tanto recomendar el evento... Nos encontramos con los chiquillos de Chile con Chile. Acá están. Ahí está la Nico. Ahora sí, porque... ¿Qué pasa? Porque delante grabé y... Grabé con la callampa de nuevo. Cuidate, brother. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! Un pechito. ¡Perdón a todos! Así que... Buenas chiquillos. Suscríbanse a su canal. ¡Dale! ¡Like! ¡Compartir! ¡Suscríbanse! ¡Vámonos! ¡Suscríbanse! Bueno, amigos, está terminando el evento! ¡Ah! Disfrutamos harto. Estoy re cagado de sueño porque he trabajado mucho y he estado acá harto rato y he grabado más que la clima. Puedo compartir harto con los chiquillos, bueno, con Diego, Felina, con Tabara y con harto harto tiempo que tenía aquí en esta FAN Expo Viña 2017 organizada por Mar de Producciones. ya está terminando el evento, ya no queda nadie en realidad y pues nada, lo pasé bien, me pude enfrentar con los chiquillos de Chile con Chile ahí está, haciendo la finalización de su video y también ahí el tributo con Juanis, aquí está su canal, acá está el de Chile con Chile acá abajo está el de, pucha no puedo venir pasar que sirvo Jim y el del Mar, que si no me equivoco es el nombre de su canal así que chicos también son los colaboradores de nuestro canal estoy muy contento de la experiencia de haber venido para acá, haber compartido, haber jugado estar en el escenario, de haber disfrutado mucho este evento y estoy súper feliz con toda la gente que logré conocer hoy día y todos los contactos que hicimos en realidad estoy muy cansado más que la gente también es mío ajeno estoy más cansado, muy muy cansado y pucha quiero agradecerle a todos y pucha de verdad estoy contento y nada más que decir, estoy súper feliz de haber podido llegar a este evento, compartir todo eso se vienen muchas cosas entretenido en el canal estoy preparando muchas cosas entretenido ya les dije ya, si estoy jugando Pokémon y vamos a jugar más se viene una novedad, se viene algo entretenido para el canal el próximo evento creo que al que vamos a ir va a ser al de Chile Game Chile y... Yesoku así que... qué más puedo explicarles estoy muy contento, feliz, cansado y espero que les haya gustado mucho este evento a las chiquillas terminando su evento y nada, una gracias y nos vemos no olviden dejar una manito arriba no cuesta nada de nada suscribirse, comentar cualquier cosa sobre el video, lo que quieran reto, lo que se les ocurra para el canal lo vamos a hacer y eso, muchas gracias se despide siempre de todo corazón su buen amigo Pac-Man hoy ¡Gracias!